bueno vamos a darle un vistazo al hostinger este lo hemos metido en nuestra la wordpress y aquí tenemos los datos vale siempre tenemos que tener en cuenta que hay que tener dos dos páginas abiertas siempre una de administrador vale siempre la tenéis que tener abierta porque donde vaya está tocando y otra la página en sí vale para ir viendo como las modificaciones van saliendo está la dirección bonita no es pero bueno y siempre está la página inicial de wordpress en la que vaya a entrar a administrar vuestro sitio bueno está la página principal de administrador voy a salir un ojo para empezar a ver si hay algo más por aquí que requiere de mi atención que creo que no nada que me activa la cuenta y aquí tengo el bueno entradas las entradas que es un blog o empezó haciendo un blog y un blog está formado por entradas vale y una entrada es un texto con un título un autor una categoría unas etiquetas muy importante ya veremos la categoría la etiqueta con mucho detalle porque es muy importante vale aquí tengo todas las entradas del sitio si quiero añadir nueve las categorías las etiquetas luego los medios antiguamente cuando hacía un blog o una página lo que sea tenías que tener tu filecilla otro programa de ftp para ir subiendo las cosas direccionada aquí no aquí puedes añadir fotos música etcétera vídeo para que claro son muy pesados siempre es mejor poner un enlace y tenerlos todos aquí para accesibles para meterlo donde queramos cuando queramos vale luego tenemos enlaces que están organizados vale podemos organizar los enlaces por categoría para luego tener pues los enlaces yo que sé si vais a hacer una página web de de ordenador puede tener los portátiles las pantallas las torres etcétera vale luego las páginas que ya vimos que eran páginas estáticas vale las entradas se van actualizando van cambiando hacia abajo las páginas estáticas nos permiten hacer un sitio web con una serie de páginas que van a ser fijas luego un blog aparte pero la edición de las páginas las entradas es muy similar vale y aquí podemos gestionar los comentarios los comentarios se gestiona de esta manera pero yo puedo añadir un plugin no algo que me permita otro tipo de comentario apariencia lo más importante los temas que son los aspectos que van a tener la página que se pueden configurar de muchas maneras se pueden personalizar otras opciones y tenemos opciones del tema información del tema esto depende del tema que instalemos vale pero lo que no depende es que vamos a tener un tema vale vienen cuatro instalados por defecto pueden venir más vale enigma bueno ahora vamos a instalar uno con el siguiente vídeo personalizar personalizar donde podemos cambiar las opciones del tema pero también el título del sitio y una descripción corta por ejemplo título del sitio le pondría aplicaciones web y es cursar vale y la descripción corta pues ciclo formativo de grado medio por poner algo vale los colores color de fondo que son viene más en el tema la imagen de fondo viene más en el tema y los widgets que van a aparecer vale pero eso también lo puedo modificar más adelante esto básicamente pues se puede configurar el tema sería para cambiar título vale título un poco pero un poco más vale bueno widgets los widgets son las pequeñas cositas esto por ejemplo son widgets vale por ahora no tenemos mucho como vemos es que sólo hay uno al lado y si no tiene barra lateral pues es que no se ve en el pie tampoco así que los widgets por allá lo veremos menú yo puedo organizarlo un menú como yo quiera ahora mismo sólo hay inicio y sobre y además que es eso otro menú ya veremos cómo organizar los menús y ya son opciones del tema yo he dicho que para cada tema vale vale hay tropa y cintas mil opciones que te puedes tirar un día dos días o tres días configurando cada tema entonces veremos un tema en concreto cómo configurarlo aquí tenemos información del tema bueno vale fondo el editor vale aquí veis me habéis preguntado se puede modificar si se puede modificar cualquier cosa vale aquí están los estilos de css que esto ya lo iré reconociendo puedes cambiar los colores podéis hacer lo que queráis luego tenemos los plugins los plugins son pequeños añadidos aquí hay poquitos pero podemos hacer plugin de copia de seguridad plugin de un montón de cosas luego tenemos los usuarios que acceden que ahora mismo soy yo nada más pero pues añadimos usuarios tenemos un administrador pero puede usuario que solo editen las entradas por ejemplo como si fuera un periódico entonces hay usuario otro que un editor que vea las entradas y las publique si están bien o las corrija herramientas y ya veremos que hay más y los ajustes generales vale aquí tenemos también para cambiar el título la descripción corta la dirección la url la dirección de correo electrónico quien se puede registrar vale y tiene un montón de opciones que iremos viendo poquito a poco pero hoy nos vamos a centrar básicamente en en instalar un tema vale y iremos viendo como modificarlo bueno pues esta es la introducción para que veáis las opciones que tenéis wordpress que las vamos a ir tocando poquito a poco vale vale y